Me ha costado lágrimas, dejarte, me ha costado lágrimas, dejarte, siempre en mi recuerdo estás, por donde yo te quiero, si tú me quisieras, como yo te quiero, también. María, ven que me ponga, y si tú me quisieras, como yo te quiero, también, María, ven que me ponga, esta despedida no tiene, no tiene, regresa, como yo te quiero, también, María, ven que me ponga, si tú me quisieras, como yo te quiero, también, María, ven que me ponga, y yo te quiero, a ver, 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 a ver Esa es la que hay que lucir a Saúl, el malo contra la pared de Saúl. ¿Ya? ¿Nos vamos? Ya, nos vamos. Ya, ahora sí. ¿No tengo otra vez? ¿No te voy a entrar? Sí, 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 no sube el tema. ¿Ya? Uno, dos. Véate, véate. Me ha gustado la ánima, 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 Y también llorarías Que me voy Empeceme de su risa Te agradece Razón tenía mi padre Cuando me dijo llorar Por ser tan desobediente Todas las están despediendo Por ser tan desobediente Todas las están despediendo Esta despedida no tiene lo que Si tú me quisieras Como yo te quiero También llorarías Al verte mejor Si tú me quisieras Como yo te quiero También llorarías Al verte mejor Si tú me quisieras Me dieras un beso También llorarías Al verte mejor Al verte mejor Adiós me despido Adiós me despido Adiós me despido Adiós me despido Porque no sabía Cómo terminar O sea En dónde Nadie Pero 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 Pero